Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, patrones y técnicas del medio juego ¿Qué juegas con negra? Partida completa segunda parte. En este vídeo mostramos la continuación del patrón que estudiamos en el vídeo anterior y las ideas que se generan del mismo después del avance H5 y H4. También comentaré sobre las estructuras de este sistema Indovenoni y mostraré elementos de estrategia y táctica del mismo. Esta partida entre Yevseyev y Lohinov, celebrado en la ciudad de San Peterburgo en 1998, comenzó con los siguientes movimientos de 4 caballo F6, C4 y G6. Caballo C3, G7, E4, D6, F3, enroque corto, G5, C5, D5, E6, D2, E5 y C5. Y ahora H6. A lo que siguió la retirada del alfil a E3, torre E8, caballo de G a E2 y caballo de B a D7. Los comentarios extensos sobre algunos elementos de esta posición y de estas jugadas que hemos realizado aparecen en el vídeo anterior que ustedes podrán ver en la información que aparece encima para que la puedan revisar y estudiar. Ahora el blanco jugó caballo G3 y la tarea que habíamos designado a los suscriptores era que qué patrón debían seguir en esta posición las negras. Ellas juegan ahora H5. Este es el patrón que generalmente se emplea contra los caballos en G3 o B3 del blanco o G6 y B6 del negro. No es bueno el plan que propuso un suscriptor con la jugada dama A5 porque el peón de H6 sería capturado por medio de alfil por H6. Otra continuación que habían propuesto era rey H7 pero es algo defensiva y pasiva no propia de esta posición. La otra continuación que también realizó o propuso un suscriptor fue caballo E5 pero igualmente se deja el peón de H6. Por lo tanto, la jugada correcta en este patrón es H5 cuya idea es avanzar el peón a la casilla H4 y en muchos momentos el peón de H3 constituye un buen elemento para el ataque. Después de esa jugada el blanco en esta partida continuó con alfil E2. Esta es la mejor respuesta. Veamos qué pasa si el blanco intenta detener el avance H4 por medio de su propio avance H4 que se puede considerar como otra variante aunque el negro puede seguir ahora con el plan de caballo E5 intentando caballo H7 y alfil F6 con ataque al peón de H4. En algunas variantes se puede planificar la movilización del ala de dama con torre B8, alfil D7 y B5. Esos son planes típicos de esta estructura. También el blanco podría decir bueno vamos a jugar alfil G5 para impedir o limitar el avance H4 pero incluso ahora ese avance sigue teniendo fuerza tras H4 y ese peón no debe ser capturado porque en la variante alfil por H4, caballo por E4, alfil por D8, caballo por D2, hackea la descubierta con la torre de E8. Seguiría rey por D2 y torre por D8 donde el negro ha quedado con pareja de alfile. D5 es débil y en un futuro el negro podría intentar movilizar su mayoría del ala de dama con torre B8 y B5 en determinados momentos. Ahora siguió alfil E2 y las negras respondieron con H4 haciendo retroceder el caballo al tiempo que gana espacio en el ala de rey. Este es el momento preciso para realizar el avance ante que el blanco efectúe el enroque corto pues aunque el caballo sería desplazado a H1 tendría la posibilidad de situarse en la agradable casilla F2 donde defiende el centro. Por tanto ahora el caballo está forzado a retroceder a F1. Las negras están ahora ligeramente mejor y tienen cierta iniciativa. Ellas continuaron con caballo H7 evitando la clavada alfil G5 que ataca al mismo tiempo el peón de H4. Otros planes son en este momento torre B8 sin temor ahora alfil G5 lo que puede seguir el avance C4 amenaza a movilizar la mayoría con B5. Si el blanco ahora captura alfil por C4 veamos qué pasa. Estas posiciones tienen muchos elementos tácticos y estratégicos. Si en lugar de esa captura en C4 el blanco captura por ejemplo el peón de H4 seguiría entonces caballo C5. Amenaza caballo B3 con un ataque doble a la dama y a la torre. Luego de alfil por C4 sigue el golpe B5. Observe bien estos tipos de elementos tácticos, esta táctica, estos sacrificios de material para que tenga ideas de este tipo de posiciones muy interesantes y bonitas. A por B5, A por B5, alfil por B5. Aquí también podían haber capturado con caballo por B5 pero a esto sigue una pequeña combinación de caballo C por E4, F por E4 y torre por E4 jaque con ataque a los dos alfiles que están en defenso. Por lo tanto, después de alfil B5, el negro juega tranquilamente alfil D7 y a pesar de que tienen tres peones sacrificados, su posición es muy fuerte, muy buena. Por ejemplo, después de alfil por D7, dama por D7, se amenazan varias cosas. Caballo B3 con ataque a la dama y la torre o incluso el sacrificio torre por B2 que no podría ser capturado por la dama debido al jaque doble que se puede producir con el caballo de C5. Esas son amenazas del negro. Digamos que el negro ahora se enfrenta a la captura alfil por F6 y sigue alfil por F6 y torre A2. En este caso, defendiéndose de todas las amenazas. Pero viene ahora otra continuación interesante, alfil por C3, donde las blancas tienen dos posibilidades. Una, capturar con el peón, que veremos la continuación y qué ocurre en esta posición. Yo les recomiendo que detengan aquí el vídeo y encuentren la continuación de las negras. La otra sería, como mejor opción, dama por C3, a lo que sigue torre B3, dama C4 y dama B7, en la que el negro tiene un gran juego por los peones. La actividad de sus piezas y el rey blanco en el centro pronto darán sus frutos. Ahora, la tarea que habíamos dejado después de B por C3, espero que usted haya encontrado el golpe caballo por E4, F por E4, torre por E4, jaque, rey F2 y dama F5. La mejor continuación para las blancas es esconder su rey en G1, a lo que sigue torre B1, dama F2 y torre F4 con ventaja ganadora de las negras. Una hermosa continuación. Ahora, sigamos con alfil por C4, he respondido entonces con caballo C5. Se amenaza nuevamente el golpe B5 como habíamos visto anteriormente. Torre A3, H3. Un golpe importante en este tipo de posición. Este peón molesta considerablemente a las blancas y ayudan en el ataque. G por H3 y ahora B5 con una posición complicada pero cómoda para las negras a pesar de sus peones sacrificados. Podría continuar A por B5, A por B5, alfil B5 y ahora tranquilamente alfil D7 con tremenda compensación por los peones. Las negras tienen tres peones menos pero las blancas peones doblados, aislados, el rey en el centro y lo más importante el dinamismo de las piezas negras. Ahora continuemos con otra alternativa que es caballo E5. Es una posición cómoda para el caballo porque no es conveniente atacarlo con el avance F4 pues se cede la casilla G4 para esta pieza y se debilita E4. En caso de que ahora siga alfil G5, H3 y como mínimo el negro tiene iguales posibilidades en esta complicada lucha. Continuemos con la partida. Después de caballo H7, alfil F2 fue la continuación de las blancas. Podían haber jugado también dama C2 con la idea de caballo D2 y C4. El negro puede seguir con torre B8, caballo D2 y alfil D4. Una jugada muy interesante en este tipo de posiciones. A pesar de que se doblan los peones en el centro y desaparece el alfil de casillas negras que protege el rey negro, se obtienen casillas importantes para los caballos. Por ejemplo, después de alfil por D4, C por D4, caballo D1, H3, G3 seguiría caballo E5. Con otra línea de las blancas podría ser proponer el cambio de alfiles en H6. Es otra posibilidad característica de estas estructuras y posiciones donde se elimina el peligroso alfil G7 que mira al ala de dama donde en un futuro puede movilizarse la mayoría. A eso puede seguir H3. Este tipo de golpe ya se habrá dado cuenta que es favorecido por el anterior H4 que da al negro buenas oportunidades dinámicas, producto del patrón que estamos estudiando. Ahora, continuando con alfil F2, el negro respondió con caballo E5. También aquí, como habíamos mencionado, es posible torre B8 o también H3, que son dos alternativas a tener en cuenta, además de caballo E5 realizado en la partida. Caballo E3. Una alternativa en esta posición también sería H3 de las blancas, que merece consideración para detener el avance del peón de H4 y aquí la lucha está equilibrada. Luego de caballo E3, el blanco realizó una novedad en esta partida al jugar alfil H6 con la amenaza de H3 y F5, principalmente esta última. Anteriormente se había jugado el traslado de la dama G5 a lo que siguió en roque corto y F5, donde las negras tienen también buen juego, pero sencillamente es otra posibilidad y alfil H6 es considerada mejor que dama G5. El blanco respondió con la retirada dama D1, quitándose de la molesta clavada del caballo D3. Podría seguir también en roque corto, que se considera mejor, pero el negro puede continuar tranquilamente con alfil F4 con la idea de dama G5 manteniendo una fuerte presión sobre las casillas negras contra el enroque de su adversario y la posibilidad de atacar el centro con F5. Luego de dama D1, F5. Las negras han alcanzado una agradable posición con cierta ventaja e iniciativa, pero terminaron perdiendo posteriormente por errores más adelante que se presentaron. En lugar de este avance típico y característico, que no es malo, también podían haber jugado caballo F6, que era de tenerse en cuenta con la idea de caballo H5 y F4, así como un posible juego en el ala de dama con alfil D7 y B5. Ambos planes son factibles en esta estructura. Tenga presente estos temas estratégicos. Continuando con F5, el blanco respondió con torre A3, una jugada también característica de estas posiciones. La torre está defendida en esa casilla, puede en cualquier momento trasladarse al ala de rey por medio de la tercera fila. Sin embargo, era de considerar enroque corto, que limitaba en realidad la ventaja del negro a evaluación de ligera. Luego de torre A3, el negro jugó torre B8, siguiendo los planes tradicionales tradicionales de movilización de la mayoría de peones en el ala de la dama, pero era mejor intercalar H3 y después de G3, caballo F6, donde tienen una clara ventaja debido a la iniciativa que tienen en el centro del tablero y una dinámica de sus piezas muy interesante. Luego de la jugada torre B8, enroque corto y al fil D7. Este es el plan que habíamos trazado, habíamos visto y la amenaza es llevar el peón a B5, movilizando la mayoría de peones. Sin embargo, en este momento H3 seguía siendo la mejor continuación. A partir de aquí, ambos contendientes cometieron inexactitudes, pero el negro fue jugando cada vez más débil hasta perder en el final con errores ya irremediables que no podían salvar su encuentro. A pesar de la ventaja que tienen en este momento después de alfil D7, siguió entonces E por F5. Aquí era preferible para el blanco A5 fijando el ala de dama de las negras, pero ellas decidieron capturar en F5, G por F5 y caballo C2. Mejor era en su lugar torre B3 para mantener controlada la casilla B5 con cuatro piezas, tres piezas y un peón. A caballo C2 siguió caballo G6. No había necesidad de trasladar este caballo a esta posición. Hubiera sido preferible, por ejemplo, caballo F8 con la idea de llevar este caballo a la casilla G6 y posteriormente a F4 si fuese necesario. Era una continuación más activa. De todas formas, aquí el negro no está mal, sigue con cierta ventaja. Rey H1 y caballo F4. No hay que precipitarse a ocupar esta casilla. Mejor hubiera sido en su lugar caballo F6 y a la jugada torre E1 caballo H5 con fuerte control sobre F4. Muy molesto para el blanco. Luego de caballo F4, torre G1 y caballo por E2. Recuerde que las simplificaciones, si no ofrecen una ventaja estable, pueden aliviar mucho el bando inferior. Por eso era preferible mantener piezas en el tablero y jugar alfil G7, alfil F1 y caballo H5, que mantenía aún mejores posibilidades para las negras. Luego de caballo por E2, caballo por E2, dama F6, caballo C3 y torre E7. Era tiempo de incrementar la ventaja con caballo F8 con la idea en el futuro de mejorar el caballo con caballo G6, E5 o llevar el caballo a F4 según convenga. Luego de torre E7, cuya idea es ubicar la torre en la casilla G7 y en un futuro, como veremos, mantener la defensa del peón de B7. A esto el blanco respondió con B4, C por B4 y caballo por B4. Como ven, las blancas han ido poco a poco realizando actividades, acciones en el ala de dama que le ha dado movilidad a sus piezas. Torre C8 y dama D3, dándole al negro la posibilidad de ganar nuevamente la inicia activa. Sin embargo, la jugada caballo C2 mantenía el equilibrio. Luego de dama D3 al fir G7 se está amenazando ganar directamente el caballo de C3 a lo que fue defendido con caballo de BAA2, caballo F8, torre B3 y caballo G6. Aplicando el plan que analizamos anteriormente. La otra idea era, como habíamos mencionado, darle una función a la torre de E7 jugando en su lugar al fil E8 defendiendo el peón de B7. Luego de caballo G6, las blancas se lanzaron a torre por B7, pero esto después de al fil B5 nos damos cuenta que es un buen golpe táctico que gana calidad. B por A5, torre por B7 y B por A6. Brinda grandes posibilidades a su adversario debido a que la torre de las negras va a obtener una gran movilidad en la columna B. Sin embargo, era preferible el avance B6 con un molesto peón que restringe las torres y después de ser posible capturar A6 con la dama, aunque no es menos cierto que en esta posición las negras mantienen ventaja. Luego de B por A6 siguió torre B2. La ventaja se considera aquí ganadora. La torre ahora tiene una gran potencia. Dama F1 y dama G5. No era conveniente torre por C3 debido a caballo por C3, dama por C3 y A7 y el blanco se defiende a pesar de que solo tiene dos peones por el caballo, pero el peón de A7 compensa bastante esta situación para las blancas. Luego de dama G5, que es la más fuerte, A7 y dama D2. Era preferible tratar de atajar el peón de A7 con torre A8, dama E1, dama E7, cambiar las damas, dama por E7 y caballo por E7 seguido de caballo C8 y el peón de A7 sería capturado, pero ellas decidieron jugar dama D2 para el ataque. Luego de dama A6, torre A8, torre F1, H3. Aún el peón del patrón del medio juego sigue contribuyendo al ataque. G por H3 y ahora alfil por C3. Una jugada de valor dudoso que le da posibilidades a las blancas. Mejor era caballo F4 y la posición es ganadora, tanto por la amenaza caballo D3 como caballo de H3. Luego de alfil por C3, dama por D6 y alfil H7. Un error, pierde toda la ventaja y a comenzar desde la igualdad. Las negras deberían haber jugado dama E2, dama por G6 jaque y alfil G7 con múltiples amenazas al caballo de A2, al peón de F3 y la captura del peón de A7. Ventaja de las negras. Después del rey H7, torre G1, la posición ya es de igualdad. Dama H6, caballo por C3, torre por F2, dama D7 jaque y ahora un error táctico, dama G7. Lo mejor era mantener el rey en la octava fila con rey H8. Después de la jugada dama G7, dama por F5 y ahora la ventaja ganadora ha pasado al blanco. El negro respondió con torre F8, dama G4. Dama H6, otro error y la negra a este error es compensado con otro error de las blancas con A8. Todas estas fallas de los jugadores se debería, evidentemente a los apuros de tiempo, tras una complicada lucha, el reloj ha avanzado considerablemente. Sin embargo, el avance del peón a D6 les garantizaba una gran ventaja. Luego de la promoción del peón, A8, torre por A8, caballo E4, torre de A, A2. Un grave error. El negro sigue insistiendo en que está ganando por el ataque, pero no se da cuenta que era preferible quitar la torre de F a la casilla A2 y luchar por el empate. Luego de esta jugada, torre de A, A2, tal vez no se dio cuenta que la torre era capturada con el caballo, torre por F2 y H4, apuntando a la amenaza H5. Luego de torre D2, H5, caballo E7, dama E4, hacker, rey H8 y dama E5, las negras abandonaron ante el mate en cuatro jugadas que se va a presentar a partir de esta posición. Espero que el reclamo que ustedes hicieron de ver la partida completa esté compensado con la extensión de este vídeo que le puede aportar o le aportará, pienso yo, elementos de estrategias, de táctica y elementos de apertura también en este vídeo y en el anterior que usted ha estudiado. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. ¡Chao!